Preguntaremos al viento, si él tiene conocimiento de que haya en la floresta una magnífica fiesta, una rumba a boque abierto, si él ha visto algún concierto con una famosa orquesta. Aún estaba en soñoliento cuando la noche partió, y en cuanto el día regresó, se levantaron contentos. Por allá se acerca el viento, y con la girafa ruiza, y viene con tanta prisa que duro pueda parar. Si le quieren preguntar, dengan las preguntas listas. Entonces le dijo el viento, amiguitos, muy buen día, ¿a dónde van tan temprano? ¿Por qué abandonan el llano en busca de la familia? Entonces le dijeron todos, saludos a nuestro viento, te deseamos un buen día, buscamos la melodía que viene de noche adentro. Y volvió a decir el viento, sobre mi sombro volando, a viajar de su sonido, pero no se ve desde cuándo, ni cómo se ha pronunciado. El grupo entendió el camino, el viento se fue y volvió, y de nuevo se escuchó con más fuerza de un sonido. Los animales del aire hicieron un cuadrón, mientras oían la canción y mantenándose el baile. A la derecha volaban para el colí y el canario, por la izquierda venía el cuervo, con maroita y el caos, el chiqui, el chiqui, el guá, iban con pájaros bobos. Solzal y su guamarilla volaban contra los ojos. La música no es luchiana, dijo el zumbador del dano. Ni tampoco es de violín, dijo el pelito Joaquín. Nuevo sadón de trompeta, dijo la balza en trompeta. Y si es un ritmo embrujado con un tópico cruzado, no suena como la liga, o si no, la sigo en liga. Tampoco tiene un acorde distinto que no se iguale el trombón, dijo el gavilán jamón, a tal quintero naciente. No es oboe, ni polvo inglés, dijo el copodilio andrés. No es tuba, ni flauta, ni queño, dijo la peli febrero. Del norte el viento traía un tacatá, tacató, un chacuchá, chacuchó, que mucho lo divertía. Era grande su alegría, pues el grupo se acercaba al lugar donde se hallaba aquel ritmo contagioso. El zapito iba gozoso, hasta la iguana bailaba. Al final de una pradera hallaron un cacerío. Y enfrente de un piramboguido, debajo de una palmera, estaba la fiesta entera que ellos estaban buscando. Vieron tres niños tocando la música más amable. El zapito sorprendido preguntó con emoción, ¿Quién compuso esa canción? ¿Cómo se llama el sonido? Merengue, dijo un chiquillo. Y yo toco esta tambora. Y esta era guira cantora, dijo alegre el otro niño. Y yo alegro la reunión cuando toco mi instrumento y va viajando en el viento las notas de mi opción. Vamos todos a cantar, dijo felices el zapito. Con gusto yo los invito a comenzar a bailar. También yo quiero invitar a mi buena amiga el viento, para que lleven en este momento a los lugares lejanos el canto de mis hermanos que están bailando con el centro. Bailaron toda la noche, rebosante de alegría. Y al llegar el nuevo día, iban de regreso al monte. Ahora no necesitaban viajar buscando el sonido. Fue generoso los niños, al ver que ellos se marchaban, para que siempre cantaran, le dieron su cinturón. Por eso, desde aquel día, pueden preguntarle al viento, ¿quién toca con tal al viento? ¿Dónde nace esa alegría? Yo sé que el viento dirá, al centro de la floresta, encontrarán una fiesta que jamás se han olvidado, a la orilla del parmar, justo donde el sol se encuentra. Allí pueden encontrar a Zafir y a sus amigos, que siempre se están reunidos para bailar y bailar. Solo deben caminar, hasta donde el sol se esconde, y preguntar al cinturón que es el lugar de la floresta, donde no acaba la fiesta, con el merengue del mundo. ¡Bravo! Gracias, chicos. Este libro tiene una traducción al inglés, pero sí va pasando la página. Y como todos los libros míos para nosotros, tiene, habrá un rosario de todos los signos de palabra, de las palabras, de los términos que dicen. ¡Oh, no he mencionado! Él está hablando, el profesor, no deben irse. Tienen que despedirse. Él está hablando, no pueden dejarlo hablando. Y además, César, que ese cuento está en el canal del Tío Nelson. Sí, lo pueden oír en YouTube. En el canal del Tío Nelson en YouTube está el Zapito Azul y el Misterio Sonoro, contado en dos partes, porque era un poquito largo, y Tío Nelson lo dividió en dos partes. Y ahí van a oír el sonido, el ritmo, todo eso que dice el cuento. Esa es la pregunta de este día. ¿En el pesabueso se casan una pareja vela? Sí, sí. Ok. Hay una boda. ¿Quiénes se casan? ¿Quiénes se casan? ¿Quiénes? ¿La ballena? No, el tiburón se... ¿El tiburón con un tiburón? ¿El tiburón se puede casar con una ballena? ¡No! ¿Con quién se casa el tiburón? El tiburón y la tiburón. ¿Qué tiburón? ¿Qué tiburona? ¿Con un tiburón hembra? ¿Qué es la tonina? ¿Qué es la tonina? Un tiburón hembra. La hembra. La hembra del tiburón. ¡Tiburón! Y el varón de la ballena se llama Cachabote. Vamos a regalarle esto al que lo dijo. ¿Perdón? A regalarle eso a los niños. ¿Qué? Al que están respondiendo. Regálale ese... Gracias. Ok. Sí, espera. Espérate, déjame decir algo para responderle al niño. Sí, sí, sí. Y se sientan. Vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos para terminar. Voy a decir esto. Vamos a sentar. Déjame terminar. Ya veo que no se me quede.